Te quiero ver, no te olvides, la última vez Me dejaste con todas las ganas, donde estás que no me llamas ¿Quién te tendrá ocupada? Ahora te necesito Me siento solo, solo, y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbré Me siento solo, solo, y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbré Me hice esclavo de tu cuerpo, y de tu movimiento No olvides ese momento, cuando te hice mujer Recuerda en el hotel, cuando yo probé tu piel En un viaje te llevé, bebé, bebé Por el pelo te jale, en mi cama te mate Te hice mi mujer, bebé Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, yeah